Tengo dos candidatas que me encantan, Nicaragua, Nicaragua me fascina esa niña, me parece que la nicaragüense es de verdad, bueno digo yo que Nicaragua puede ser la gran sorpresa de este domingo, se los juro. Muy orgullosa de vos y pues arriba Nicaragua. Bebé, pero porque lo tienes todo bebé, no sé bebé, no sé bebé, no sé, no sé, no sé bebé, no sé bebé, no sé bebé.